Mi nombre es Consuelo Rojas Pintor, docente de la institución educativa, técnico industrial, sede de Buenos Aires de Tocantins y PAN. Nuestra experiencia durante esta pandemia fue biblioteca tutorizada. Es una de las siete actuaciones de éxito del proyecto Comunidades de Aprendizaje. Consiste en reforzar conocimientos adquiridos a los estudiantes en contra jornal, apoyan voluntarios de la comunidad educativa. En nuestro caso, contamos con el apoyo de los voluntarios de la Universidad de Los Andes, quien lidera el tutor Hernando Bayona y Leonardo Arevalo de nuestro proyecto. Con la llegada de la pandemia por el virus COVID-19, situación improvista que cambió totalmente nuestras vidas. Fue ahí donde decidimos buscar alternativas de trabajo con la necesidad de fortalecer, apoyar y motivar a los estudiantes y familias en la parte académica, emocional y conectividad. Nos reinventamos a aplicar biblioteca tutorizada en la virtualidad. Un gran equipo, elaboramos guías interdisciplinarias. También formamos triadas por voluntarios y estudiantes, enviando estas al WhatsApp para interactuar los procesos académicos y socio-misionales, recibiendo trabajos, mensajes, audios positivos por parte de todas las familias. Muchas gracias.